el gobierno de bukele prefirió que se echaran a perder los paquetes agrícolas a entregárselos al pueblo más pobre han subido un vídeo donde se pueden ver paquetes agrícolas del gobierno de bukele con el logo del gobierno de Nayib bukele ahí está el logo y los echaron a perder se echaron a perder y los van a destruir los tienen embodegados y los van a destruir y ahora dicen que son de sánchez serén los de sánchez serén que entregaban tenían el nombre sánchez serén eran verdes pero los que entrega el gobierno de bukele son de color blanco tiene dos semillas de color blanco y el logo del gobierno de bukele y eso que se ven en ese vídeo tienen el logo del gobierno de bukele ahí se puede ver el logo del gobierno de bukele son los que entrega bukele y están ahí echados a perder los van a destruir no se lo quisieron entregar a los a los más pobres ah y el gobierno dice el ministerio de agricultura dice que esos paquetes que van a destruir son los que entregó sánchez serén y por eso los van a destruir porque ya no sirven pero también ahí hay del gobierno de bukele ahí está el logo ahí no hay mentira ahí está el logo del gobierno de bukele en esos que van a destruir también van a destruir los de sánchez serén y también los del gobierno bukele dejó perder los del gobierno estos son los que entrega entregó sánchez serén en 2018 a 2019 estos se echaron a perder tampoco los entregó nadie bukele estos porque tenían el logo del gobierno de sánchez serén tenían el nombre sánchez serén no los entregó bukele en 2019 prefirió que se echaran a perder a entregarlos porque tenían el nombre sánchez serén y no le daba publicidad entonces él creó nuevos logos de su gobierno y su nombre esto lo dejó a perder también los tenía que entregar en 2019 pero no los entregó bukele entró en junio primero de junio 2019 estos son de 2018 a 2019 entonces bukele no los entregó tampoco para que vean que a bukele no le importa el pueblo salvadoreño prefiere que se echen a perder la comida a entregárselas al pueblo pero así las focas lo están defendiendo dice que son de sánchez serén esos paquetes que no son de bukele pero ahí pueden ver la diferencia los que entregó sánchez serén y los que entrega el gobierno y en ese vídeo se ven los del gobierno en ahí bukele no hay donde perderse sólo las focas no quieren ver sólo un ciego no puede ver o sea que bukele prefirió que se echaran a perder esos que entregárselos a los más pobres hay mucha gente que no califica para el paquete agrícola no a todos se los dan a unos y a otros no prefieren que se echen a perder a dárselo a esa gente que no califica así es la estupidez de este gobierno pero las focas siguen diciendo que es mentira que son chambres pero ahí está la realidad gente es al gobierno no le importan los pobres los agrícolas prefiere que se echen a perder esos paquetes a entregárselos a la gente más pobre sigan aplaudiendo a este gobierno corrupto mentiroso así manipulan la información